Que rico queriendo más, se pone viviendo al día Que rico debe montaña, si todo el mundo quiere Consigue con su dinero, lo que lo cuesta no puede Ayer corre con su batalla, va a ser débil, de qué quiere Hay que nacer con estrellas, hay que nacer en el tejado Hay que vivir y no trabajando, hay que tener mujeres trabajando No tiene tanto barrio, no hay que me lo contraria Eres joven, si no, pero tiene blanco a la venida El rico es el que chilla, que te manda y el que habla El pobre que no me detenga, que me escucha y el que calla El rico en el invierno tiene su cama caliente Agua El pobre en su silencio pasa frío y no se duerme Hay porque tiene ni problema, que afrontará el día siguiente Hay que nacer con estrellas, y otro nacer en estrellas Hay que vivir y no trabajar, hay que muerder trabajando A mí que me estás cobarde, no hay que me lo contraria Si eres pobre sin dinero, me debajo a la venida Voy caminando por un mundo así Y cada día aprendo así y mal Conozco a gente que no sabe querer Las personas que no saben amar Son caprichosos y no saben qué hacer Y poco a poco queda la emoción Es lo que vale la felicidad La gente sobre enamoré Si también yo lo que falta Si perdiendo se lamenta La gente sobre enamoré con lo bonito que se enamorase una mujer que te sepa querer solo de decirme cariño te quiero a la gavana que se niega al aire a que te sobre enamores a que solo te pate a que se lamenta a que se subodaste la ira la ira la ira la ira yo estuve enamorado jamás se siente el amor y ahora estoy enamorado sé bien lo que es el dolor la quiero en realidad porque yo la quiero ella es mi gran amor capaz de acaso que dejarnos de la calle sería un marco de su víctima tengo un amor en la paz que pone precio a su cuerpo y yo que la quiero tanto y yo que tanto la quiero no dejo de entrar en ella porque me matan los celos porque los celos me queman tengo un amor en la calle tengo un amor en la calle tengo un amor en la calle el amor que me conviene el amor que me completa la barra de la secta ¡Gracias!